¿Cómo estás, familia? ¿Qué tal todo? Perdonadme lo primero de todo por la cara esta de mierda que tengo de llevar 17 horas despierto. De hecho, son las 2 de la mañana y mañana a las 7 menos cuarto tengo que estar en pie. Acabo de acabar directo, pero digo, voy a grabar el extracto porque si no es que no tengo tiempo mañana físico ni que no tengo. En fin, chicos, vamos aquí a reaccionar rapidísimo, ¿vale? Y es que Raquel Boyo, ¿vale? Que ya sabéis lo que ha pasado durante el día de ayer, ha sido una locura, ¿no? O sea, ha entrado en Sálvame ahí en brote, les ha cantado las 40, ha dicho, bueno, básicamente que se siente maltratada psicológicamente, que le están sacando de todo solo para hacerle daño. Y es verdad que si vemos el currículum de Sálvame contra Raquel Boyo, pues es increíble, ¿no? O sea, una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, vamos aquí a ver el vídeo donde esta noche en Supervivientes, bueno, ayer por la noche, ha tenido que pedir disculpas públicamente, ¿vale? Sobre el hecho que ha pasado y el suceso este que está comentando todo el mundo en redes sociales. Antes de ver el vídeo, por favor, por favor, lo primero de todo, agradecer a las más de 100 personas que han venido nuevas. Bienvenidos. Espero que os quedéis por aquí, que apoyéis el canal, ¿vale? Pero sobre todo, si estás entrando por primera vez, te invito a que te suscribas, ¿vale? Abajo donde pone suscribirte, suscríbete, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario y activa la campanita, ¿vale? Que es totalmente gratuito. Y recuerda que puedes hacerte miembro desde 0.99, menos de un euro al mes, donde pone abajo unirte y ayudáis muchísimo al canal. Bueno, como digo, vamos aquí a ver las disculpas públicas de Raquel Boyo en Supervivientes, ¿vale? Lo tengo aquí, perfecto, ¿vale? Lo ha subido esto Rosa M Muñoz, ¿vale? Podéis seguirle aquí, arroba muñoz 2 barra baja M. Y vamos a ver, como digo, aquí el clip donde Raquel Boyo la habrán tirado de las orejas. Supongo que la cúpula y los directivos de los peces gordos de Telecinco habrán hecho una reunión y habrán dicho, no podemos seguir por aquí. Y va a ser esto un escándalo y tenemos que pararlo esto y a ver qué dice Raquel. Luego hay gente que está diciendo que ha sido un buen gancho para después que la gente vaya a la gala de Supervivientes. Pues yo creo que, como están los formatos y como está la cadena actualmente de audiencia, no creo yo que esto sea un buen gancho porque al final yo creo que es un gancho más asqueroso para que la gente realmente no vea ni Supervivientes ni las tardes de Telecinco con Ana Rosa. Pero bueno. Pues esta tarde he vivido una situación desagradable y, pues bueno, después de una presión injusticia de meses, he explotado y he explotado pues de mala manera. Y me gustaría pedir ante todo disculpas a los telecestadores y, por supuesto, a Telecinco, cadena que me ha dado también muy buenos momentos y, sobre todo, el poder tener un trabajo para sacar a mis hijos adelante. Así que lo siento muchísimo por las formas. Muchas gracias por la aclaración y por las disculpas. Sí, vale. Vale, lo he dejado del tirón, ¿vale, chicos? Aquí ha explicado un poco lo que ha sucedido esta tarde. Vamos aquí a analizarlo frase por frase, ¿vale? Que me parece interesante. Pues esta tarde he vivido una situación desagradable y, pues bueno, después de una presión injusticia de meses, he explotado y explotado. Vale, aquí hay una frase buena, ¿no? Esta tarde he vivido una situación lamentable, etcétera, etcétera. Ahora, después de meses de injusticias, he explotado. Es decir, Raquel Boyo hoy ha sido el vaso que se ha derramado porque llevaba ya meses, como hemos dicho en el directo de esta tarde, soportando vejaciones, soportando humillaciones y cómo se reían de esta y cómo la difamaban. Porque, ¿verdad? Que, de hecho, cuando explota dice, todo esto está judicialmente ya. O sea, porque yo creo que todo el tema del reloj, de la tienda de ropa, de que si debe dinero, de que si el alquiler, que si todo esto, supongo que lo habrán minutado sus abogados y tendrán, irán las denuncias paso a paso, ¿no? ¿Vale? Pero aquí lo dicen, ¿no? Después de meses de humillaciones, ¿no? Y de, bueno, como ha dicho ella, ¿no? Maltrato psicológico. Seguimos. He explotado, pues, de mala manera. Y me gustaría pedir, ante todo, disculpas a los telespectadores y, por supuesto, a Telecinco. Bueno, a los telespectadores no hace falta que pidas disculpas, Belén, porque ahí Belén, Raquel, porque la gente se la pasa muy bien. De hecho, todo el mundo te está apoyando. Las redes sociales se han volcado contigo. Gente del famoseo también, etcétera. O sea, están todos contigo, ¿vale? O sea, que tampoco te avergüences de tus formas, porque yo creo que cualquier persona en tu situación hubiera explotado igual. Porque aquí la... También te digo que es muy fácil, ¿no? Verlo aquí. Bueno, yo hubiera actuado así, yo hubiera actuado así. Hay que verte sometido a eso tarde tras tarde y ver cómo te humillan. Tu pequeña tienda te la están humillando. Te rescatan exnovios, te rescatan exnovias, te rescatan a la hija de chiquetete ahora. Eso tarde tras tarde. O sea, cuidado, ¿eh? Cadena que me ha dado también muy buenos momentos y, sobre todo, el poder tener un trabajo para sacar a mis hijos adelante. Así que lo siento muchísimo por las formas. Muchas gracias por la aclaración y por las disculpas. Bueno, y bueno, y aquí, bueno, pues dice lo típico, ¿no? O sea, al final, ¿no? Muchas gracias a Telecinco, porque realmente, a ver, sinceramente la guerra que tiene Raquel Boya al final es con la fárrica de la tele. Porque ella está participando en Bulldog. Creo que Superintel lleva Bulldog Televisión. Y luego, si está en fiesta o viva la vida, es unicorn. O sea, que realmente no es Telecinco. Lo que pasa es que, claro, en el momento del estrés y de los nervios, puta, Telecinco, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, aquí lo dice, ¿no? Que Telecinco, al final tienes que hacer ese speech barriendo para la cadena, porque realmente, pues, habrán pasado buenos momentos, habrá tenido buenas épocas, habrá tenido épocas donde toda la cadena y todos los programas de la parrilla la apoyaban y iba a trabajar feliz. Ahora está en ese punto de que va a trabajar, pero sabe que por las tardes le dan caña, le dan caña a sus hijos, salen supervivientes, etcétera, y es un sin vivir, ¿no? Pero bueno, al final, pues, lo que le tocaba decir, ¿no? Al final, pues, Telecinco también me ha dado mucho y estoy muy contenta de seguir colaborando con ellos porque gracias a ellos me han dado un trabajo para yo poder tirar para adelante a mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, chicos, bueno, al final, yo sé que hay mucha gente en redes sociales que he visto algunos tweets en plan, es que no se tenía que haber bajado los pantalones, es que no sé qué. Al final yo creo que tampoco ha hecho nada malo, ¿vale? Diciendo este speech que ha lanzado ahora porque vuelve a reconocer, de hecho hay una cosa que se me ha pasado, un momento, mira, mira, ¿eh? Lo que dice aquí. Un trabajo para sacar a mis hijos adelante, así que lo siento muchísimo por las formas. Vale, fijaos aquí ese comentario final que antes de irme quería nombrar lo que dice ella hace así. Lo siento muchísimo por las formas, pero ella no quita ni una coma de lo que ha dicho. O sea, ella se autoinculpa y pide perdón por las formas, pero en ningún momento dice y lo siento por Rocío Carrasco o lo siento por Sálvame por haber dicho esto de la demanda o lo siento por Terelu Campos que le he dicho que no me saluda fuera de los pasillos, le pido perdón también a mi compañera Terelu Campos. O le... No, no. O sea, ella... Por eso te digo que yo entiendo que haya gente que dice no, tenía que haberle pedido perdón, no, tenía que haber... Bueno, está pidiendo perdón a la cadena, una cadena que ya lleva 15 o 16 años donde le han dado mucho trabajo y muchos buenos contratos y como dice ella, pero la guerra que tiene ella y las denuncias seguramente son para la fábrica de la tele. Ella, cuando se vaya a Sálvame y se vaya a Socialite o se quiten los programas de la fábrica de la tele si es que los quitan, ella seguirá trabajando en Telecinco a lo mejor de Tertuliana o de Supervivientes o yo qué sé, o la isla de las tentaciones, no lo sé. Vale, pero fijaos que ella no quita ni una coma de lo que ha dicho. Rectifica por sus formas, pero sigue pensando que eso son gentuza que le han hecho la vida imposible, que le han maltratado psicológicamente, que en el plató si hablabas de Rocío Carrasco te echaban a la calle, que le están resucitando muertos para hacerle más daño, etcétera, etcétera. O sea, que yo entiendo la postura de Belén y Esteban, digo, sí, Belén y Esteban, sí, entiendo mucho la postura de Raquel Boyo, es que ya la de Pico estoy medio sobado, pero que entiendo a tope la postura de Raquel Boyo de decir, vale, se me ha ido, he metido a la cadena en un saco que no tenía que meter porque son esta gentuza que lo permite la cadena, sí, pero bueno, la cadena está abriendo los ojillos y ya los echan a estos, ¿no? En fin, chicos, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, no olvides suscribirte, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario y te deseo un feliz miércoles, ¿vale? Feliz miércoles de tu caris, de tu amorcito, de tus ojos verdes y de tu chico con papada favorito.